Ha dicho mi hijo, a leer la pelota en la junta que le gusta. Pues sí, con esto es suficiente, sí. Pues ahora vamos levantando. ¿Qué haces aquí? Las vecinas. Me da igual, voy... Vamos a ser millonarios con el nuevo juego de la once. ¿Cómo se juega? Son seis bolas, más una adicional que es la con bola. Eliges un número del 0 al 9 para cada bola del triángulo y los marcas en las casillas de la derecha. Y un número del 1 al 11 para la con bola y lo marcas en esta última fila. ¡Qué fácil! Tienes muchos premios. El número de arriba, el reintegro, la doble fila del centro y la triple fila de abajo. ¿Hay más? Sí, si aciertas cualquiera de las tres filas más la con bola, los premios aumentan. ¿Y si acierto todos los números del triángulo? Entonces tienes el pleno. Y si tienes el pleno más la con bola, entonces te llevas el combo de la once. ¡Un combo de millones! Pero además puedes jugar una apuesta automática o comprar una combinación preimpresa a tu vendedor de la once. Juan, quiero ser millonaria. Los sábados y por solo un euro. Y en el combo hay combotes. Millones y millones a ritmo de combo. ¡Ah, qué rico el combo! ¡Manda, quítate! Lo que feo es el cabrón macho. ¿Es tu viejote, Mariano? Mis adorables vecinos. El jueves a las diez menos cuarto de la noche en Antena 3. Para las mujeres nos gusta otro tipo de hombre. Se llama medio metro sesúa. La vida puede ser comedia o tragedia. ¡Melinda! He tomado, soy muy feroz. Se va a enfriar. Sentado, sentado. ¿Según cómo lo mires? Tienes que saber. Tienes una aventura con Steve Walsh. Es maravilloso. Melinda y Melinda. Creo que voy a vomitar. El alfombra no, que es una alfombra nueva. Solo en cines. Soy la nueva lavadora electrónica de Zanussi. La más fácil de usar. Tú solo me indicas el tipo de tejido y yo hago todo lo demás. Pero eso sí, no te olvides de ponerme en marcha. Y ahora esta lavadora electrónica de 1200 revoluciones por solo 499 euros. Zanussi. Vive una devoción que no conoce límites. La pasión de Cristo. Vive una devoción que no conoce límites. Hany, tengo el blanco tete en. Sí, ok. Y tengo el satin sheets en la cama. Sí, en un minuto. Tengo el colo de Beweiser. Tiene que ser el clean, crisp king de beers. Tiene que ser Bud. Steve, Debbie. Navegar ha muerto. Es hora de volar. Ahora con Auna, internet a un mega más la cuota de teléfono por 39,9 euros al mes. Contrátalo ya en el 1015. Tiene mucho más que un seguro de automóvil. Y ahora dan descuentos en carburantes. En la compra de vehículos. Asistencia desde el kilómetro cero. Una agencia de viajes. Y estos servicios son gratis. Todo y más. Mutua Madrileña. Ven. Relajarse. Cuidarse. Sentirse a gusto. Un regalo para el cuerpo. Ahora, por hacerse cliente de Bancaja, conseguirá este albornoz 100% algodón natural. No deje de experimentar esta agradable sensación. En Bancaja. Es un placer. ¡Hijo! Ya está otra vez aquí. Pero si no hace ni cinco horas que te has ido. Sánchez Romero Carvajal presenta Noblanza. Noblanza. El jamón que nunca falta en las casas de Jabugo. ¡Sanzuelo! Si la corneja va rasante, saca bufanda y guante. ¿Y la sopa? Es tiempo de sopa. Nuevas sopas caseras litoral. O píparamente auténticas. Este año Marta ha pensado en todo menos en su declaración. Y a Nacho no le cabe duda. Fue una gran idea declarar por Internet. Nuria piensa en todo lo que puede hacerse entre todos. Y Gonzalo tiene lo que quería antes que nunca. Así trabaja la Agencia Tributaria. Gestionando con eficacia y transparencia los recursos de todos. Para que avances tú y toda la sociedad. Porque solo pensando en cada uno, daremos bienestar a todos. Agencia Tributaria. Pensando en todos. ¿Dónde se lo ha metido? Para mí que en el Caribe. El Instituto Pons presenta Tensifirum Color. Máxima eficacia y ansiedad como un toque de color. Firmen estarán divorciados. También podríamos repensarlo un poco para... Primero firma y después hablamos. Pons, tan guapa como quiera ser. Es la figura más famosa de la historia del crimen en América. Durante dos años ha estado escondido. Pero ahora, alguien le ha hecho enfadar. Acabo de pasar el aspirador. Tú le tienes miedo a todo. No, eso no es verdad. ¿Por qué nos salimos esta noche y matamos a alguien? Qué pasada. Bruce Willis, Matthew Perry. Más falsas apariencias. Con algunas bases de maquillaje convencionales siempre renuncias a algo. O obtienes buena cobertura o un look natural. Ahora con Coloradapt consigues ambos resultados. La tecnología exclusiva de Coloradapt combina una cobertura total con unas micropartículas que se adaptan hasta cuatro veces mejor. Olvídate de defecto máscara y luce tus verdaderos tonos. Coloradapt de Max Factor. El maquillaje de los maquilladores. Antes de que todo comenzara. ¡Maldífico día para un exorcismo! Existió algo más maligno y más temible de lo que nunca hubieras imaginado. ¡Viene a por ti! Este año se testigo de un nuevo capítulo del mal. ¡Yo te expulso! El exorcista. El comienzo. Uf, menos mal que cada día. Info Relax de Ornimans me ayuda a relajarme. Info Relax de Ornimans. La diferencia está en la mezcla. ¿Rizos fuera de control? ¡Nunca más! Acondicionador Rizos Perfectos de Pantene Pro V. Su fórmula específica con provitamina ayuda a fortalecer tu pelo para tener unos rizos hasta un 70% más definidos y a prueba de encrespado. Acondicionador Rizos Perfectos. Pantene Pro V. Pasión por un pelo sano. ¿Saben? Si pudiera multiplicarme. Tendría mucho Suzuki. Ahora tienes todo un Suzuki Ignis Turbo Diesel con aire acondicionado, doble airbag, ABS con EBD y radio CD integrado. A precio de gasolina desde 11.995 euros. Ven a verlo. ¿Y tú qué Suzuki vives? Masticando regularmente Orbit White, ayudarás a preservar el blanco natural de tus dientes y conservarás una sonrisa deslumbrante. Orbit White te ayuda a proteger tus dientes y tu sonrisa. Buena para ti y buena para tu cuerpo. San Miguel 00. Tu cuerpo te pide auténtica 00.